de temas de las cuestiones que habíamos venido hablando antes. Ante la llegada del gobierno de Javier Milei a la Argentina y sus anuncios relativos a la liberalización de la economía, hay expectativa por parte de los empresarios industriales en el país. El nuevo sistema estadístico de importaciones, el CEDI, como les decíamos más temprano, de Argentina, supone la posibilidad de ampliar el comercio entre los dos países, pero también genera alguna incertidumbre en cuanto a las deudas acumuladas por parte de las empresas argentinas. En este sentido nos preguntamos qué análisis es el que están haciendo los industriales uruguayos sobre toda esta situación y para eso ya recibimos en nuestra mesa Washington Durán, presidente de la Comisión Asesora del Comercio Exterior de la Cámara de Industrias del Uruguay. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Bien, para empezar a conversar, ¿qué implica o de qué se trata este nuevo sistema, el CEDI, en Argentina? A ver, hoy se cumple un mes exactamente desde la asunción del nuevo gobierno. Es cierto. Parece mucho tiempo, pero un mes a fines de diciembre es mucho menos tiempo del que parece. Y la realidad es que todavía hay mucha incertidumbre con respecto a cómo se van a aplicar las medidas anunciadas y algunas de ellas adoptadas por el nuevo gobierno de Argentina. Entonces, lo que hay es, más que nada, expectativas y, como decía recién, alguna incertidumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, este nuevo sistema, el CEDI, supuestamente libera el comercio, no va a haber más licencias no automáticas y, además, establece alguna forma en la que la mercadería se iría a pagar. Eso también lo decía el CIRA. El sistema anterior. Decía, el sistema anterior, el sistema derogado, decía que las compras se iban a pagar en la fecha que el Banco Central Argentino ponía en el CIRA. Y eso, en la práctica, se cumplió en el principio y luego dejó de cumplirse. Y hay operaciones realizadas al amparo del CIRA con fecha de pago prevista ya vencida que aún no han sido cobradas. Y hay varias decenas de millones de dólares que los exportadores uruguayos ya deberían haber cobrado de sus importadores argentinos y que no han podido hacerlo. Y no han podido hacerla tampoco a pesar de la supuesta liberalización del mercado de cambios que se hizo. Y digo supuesta porque en algunos casos, sabemos que en algunos casos algunos asociados han logrado cobrar parte de su deuda o han venido cobrando parcialmente parte de su deuda, pero otros no han podido recibir nada a pesar de que los importadores hayan ido al Banco Central o a su banco en Argentina y hayan dicho acá está el dinero para cancelar mis operaciones. Entonces, esto sigue generando ciertas incertidumbres y aquí hay alguna cosa que tenemos que entender y es que el impacto de las medidas que toma Argentina o más que de las medidas, de la situación económica de Argentina sobre la industria uruguaya no es sólo por la pérdida de exportaciones y por lo tanto de puestos de trabajo. Los impactos son múltiples, además de la pérdida de ventas y lo que yo decía antes, el tema del no cobro y el agotamiento de la capacidad financiera de empresas, muchas de las cuales son pequeñas y medianas. También acá incide que las industrias argentinas han ganado, con las nuevas medidas, mucha competitividad por la devaluación del dólar porque las tarifas de los insumos energéticos siguen estando retrasadas, porque los salarios siguen siendo mucho más bajos que en Uruguay y por lo tanto tienen una competitividad mayor que les permite exportar con mayor facilidad a Uruguay. Este efecto todavía no se ha visto, pero es posible que se vea en los próximos meses. Perdón que le interrumpa, en las empresas que usted señalaba que no han podido cobrar todavía, ¿hay alguna situación que esté en la justicia, en manos de la justicia? A ver, si estuviera en manos de la justicia, estaría en manos de la justicia argentina, lo cual no nos ha sido informado por las empresas. Nosotros, desde el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara, hacemos un monitoreo permanente de la situación con Argentina, obviamente también de otras situaciones que se dan, y estamos en contacto permanente con las empresas industriales, todos los socios, y muy en particular con aquellos que exportan a Argentina, haciendo un seguimiento casi que diario, tratando de molestar a las empresas lo menos posible, pero tratando de estar informados. Y a su vez, de informarlos nosotros, casi sobre el minuto, de cada nueva medida que aparece en Argentina, porque los escenarios son muy dinámicos y todos los días aparece alguna nueva disposición o del Banco Central de la República Argentina o de la Secretaría de Comercio o del Ministerio de Economía que tienen impacto sobre nuestras empresas industriales, y digo, no solo en la exportación, sino también en el mercado interno. Porque, por ejemplo, el hecho de que los turistas argentinos masivos, la clase media, la clase media alta que venía a consumir a Uruguay, no solo en los barnearios del Este, también en el litoral, en las termas, etcétera, esos también consumían bienes producidos por la industria nacional. Y eso se ha visto reducido. Recordemos que el año pasado fue el primer año en el cual la cuenta de turismo fue deficitaria para Uruguay en su relación con Argentina. Este año está pasando lo mismo. Y este año tiene una tendencia a pasar lo mismo, pero vamos a ver. Y desde el punto de vista de las operaciones de exportación, si uno compara estos ocho primeros días de este año con los ocho primeros días del anterior, el número grueso da unas exportaciones mucho mayores, pero cuando uno entra a analizar, se da cuenta que ahí hay 10 millones de dólares exportados solo en energía eléctrica. Entonces, bienvenidas las exportaciones de energía eléctrica, pero para las otras, las exportaciones de bienes, es más difícil establecer una tendencia para este año. Le cambio un poquito de tema respecto a lo que fue el conflicto que hay en pedido ya con los despidos de 250 trabajadores. Allá se confirmó que la empresa que va a asumir tercerizadamente las tareas que deja pedido ya va a ser Uruguay, ya va a estar en Uruguay. Pero antes estuvo la versión de que podía irse para Argentina eso y ya se levantaron algunas voces diciendo ojo que con estas medidas que está tomando Argentina va a haber empresas que se sientan tentadas a irse a Argentina ante un mercado más desregulado, más libre. ¿Cree que eso puede pasar? A ver, eso es parte de las reglas del juego y del ir y venir permanente de nuestra relación con Argentina. Nosotros, es cierto que necesitamos, capaz que la palabra flexibilizar no es la más adecuada, no me gusta tampoco para el Mercosur, paso el aviso también. Creo que sí hay que modernizar, hay que actualizar, hay que hacer más realistas muchas cuestiones en nuestra normativa interna para permitir que no solo la industria, pero en particular la industria, todos los sectores de la economía uruguaya, podamos ser más competitivos frente al mundo. Que ese es un problema serio que tenemos, tenemos un problema de costos internos muy altos en relación a la capacidad de producción. Entonces, productividad baja, costos internos altos, son un combo que hace difícil, en este mundo de hoy en particular, pero siempre, poder competir. Si en Argentina el péndulo cambia hacia otro lado y hay condiciones más favorables, es posible que algunas empresas vayan hacia la Argentina. También es posible que otras empresas digan, a ver, yo he puesto la estabilidad y como mi producto tiene margen para absorber costos mayores en la economía, prefiero quedarme en Uruguay o prefiero invertir en Uruguay, seguir creciendo en Uruguay. Entonces, eso es parte del mundo con el que tenemos que convivir. ¿Es un tema que se está hablando entre empresarios? Es un tema que se habla permanentemente, pero, insisto, acá hay que trabajar mucho más en los temas de competitividad, en mejorar la productividad, en todavía acá también liberalizar algunas cosas, mejorar algunas cosas, reducir costos, que eso va a ayudar a que las inversiones lleguen, porque eso nos va a permitir capitalizar la seguridad jurídica, la estabilidad política y económica, que solas ayudan, pero no resuelven. ¿El gobierno quedó en deuda en ese tema? ¿Está en deuda? A ver, el gobierno ha hecho lo que ha podido, algunos dirán que hubiera podido y debido hacer más, otros que no tanto, pero, en realidad, el gobierno se enfrentó a dos situaciones muy graves, todos las sabemos, la pandemia, luego la sequía, con recursos escasos, y el país ha seguido adelante. Yo creo que al próximo gobierno le va a tocar, si se enfrenta a un mundo mejor, también el impacto de la guerra en Ucrania y luego los atentados de Jamás contra Israel, han sido elementos que han incidido negativamente sobre muchos aspectos de la producción nacional, la falta de fertilizantes, etcétera, no han ayudado. Por lo tanto, siempre se le puede pedir más al gobierno, pero también hay que reconocer las cosas que el gobierno ha hecho, ha hecho bien, y hay algunas que ha intentado hacer y políticamente no ha tenido las mayorías suficientes para poder completar. Entonces, cada uno evaluará dónde están las responsabilidades. Hace un ratito decía que no le gustaba el tema de flexibilizar el Mercosur, ¿está en contra de la postura o la intención del gobierno de hacer negociaciones bilaterales por fuera del Mercosur? No, estoy a favor. Ajá. Pero no es la flexibilización el camino. ¿Y cómo es? ¿Cómo sería? A ver, el Mercosur ya está flexibilizado y todo el mundo incumple, Uruguay incluido, con un montón de cosas. Yo lo que digo es tenemos que tener un Mercosur en el cual las reglas se cumplan y en ese Mercosur en el cual las reglas se cumplen no hay ninguna regla que nos impida negociar solos con terceros. O sea que... Hay que hacer entender a los socios que el Mercosur no es ni una unión aduanera ni una zona de libre... ni un mercado común. Ni siquiera es una zona de libre comercio. Porque no hay libre comercio entre... Hay muchas áreas de comercio administrado. El comercio automotriz es un ejemplo. O sea que el TLC con China no tendría por qué tener problemas en caso de que se diera. No debería haber problemas desde el punto de vista estrictamente jurídico. El problema es que los hay desde el punto de vista político. cuando el presidente Fernández va a China y le dice no negocien con Uruguay o cuando el presidente Lula hace ciertas manifestaciones o quizá no el presidente Lula pero su entorno cercano de asesores y los que conocen del tema saben a quiénes me refiero con nombre y apellido ponen obstáculos como los han puesto anteriormente viniendo a Uruguay para impedir que Uruguay negocie con Estados Unidos unilateralmente entonces esos pueden generar sanciones en el marco de todos esos incumplimientos que hay en el Mercosur que son producto de una flexibilización del Mercosur que no es buena. Se entiende. Si estará flexible el Mercosur que no tiene funcionando un tribunal de solución de controversias no hay una controversia planteada en el Mercosur desde las últimas que planteó Uruguay salvo la del puente por los temas de motociclo y por los temas de los neumáticos remoldeados y ¿eso qué quiere decir? ¿Que el Mercosur anda maravillosamente bien? No quiere decir que nadie cree en los instrumentos porque cuando se intentó aplicar los instrumentos el resultado aunque favorable a Uruguay no condujo a un restablecimiento del comercio y condujo a la pérdida de puestos de trabajo y a la pérdida de más corrientes comerciales. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Nosotros...